Yo sé que en esta cuarentena estás llorando por ella Sí, 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 señor, por ella, por ella Por la maldita botella ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encerrados, hoy a mí es difícil, hoy a mí Una cuarentena sin alcohol y uno ya se siente mal hermano Porque lleva dos meses con ese alcohólico encerrado Uno no puede tomar ya, uno se siente mal Esté fallado Dos meses en el que uno ya se olvida el rico sabor de la cebada Esa delicia del corto de cinco soles Turrón basura que te dejaba con dolor de cabeza hasta el día siguiente Así que para refrescarte la memoria El video del día de hoy es Veinte señales de que eres un borracho Si cada vez que tu amigo te dice que tienes sed Te comunica con este dialecto Uh, me ha dado una cesárea Uh, me ha dado una sed hermano ¿Qué? 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 ¿Qué eres borracho? Si vas a Tambo a comprar tu promo de trago a media noche Cuando ya no hay atención Amigo, amigo, véndeme una promo, pide un favor Si, no, disculpe, no, ya cerramos ya No, ya cerramos ya No sea malo, pecaos también me hacen la fea, pide Véndeme una promo, pide, la de Ruscaya, la de Litro, pide Pucha, hermano, es que ya es media noche Ya mira, tengo el combo pero no tengo hielo Te lo voy a decir nomás Ya no importa, así sin hielo nomás Eres un borracho ¿Qué rico eres, pideón? ¿Estás viendo que ya está cuadrando en su caja? Y jodes, hermano ¿Y tú sabes qué? Es ahora no hacer tan efectivo, ah Y te piden tu tarjeta y tu clave porque el POS no llega, pide, ¿no? Ya no tienes plata Si cuando termina de tomar chela, haces este movimiento con el vaso Eres una hija de tu puta madre Eres un borracho Y si pones un táper de plástico en el piso para que echen la espuma y no ensucien tu mayólica Uf, hermano Uf Uf, Dios mío Si después de cada reunión, tranqui, despiertas en el baño Otro plomo, bravo, secado de aluminio Eres borracho Si sabes combinar tragos y respetas los principios básicos de la mezcla homogénea Tales como El ron se mezcla con Coca-Cola El whisky con Guaraná Que el vodka con el Tampico Y hermano, si eres pobre, métele sus disfrutas Si sabes combinar todos esos tragos según su nomenclatura Papi, eres un borracho Whisky con Red Bull O sea, de acá Oye, payaso Si eres el que encuentras soluciones para las borracheras Papi, yo pongo la casa Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Eres un borracho Si tomas pepavión dante de cada tono Eres un borracho Pues después uno tiene que trabajar al día siguiente, hermano Tampoco se puede hacer Si manejas bien Pero de ebrio Manejas mucho mejor ¿Ves? No pasó nada No pasó absolutamente nada, hijo Manejé tranquilo Hijo 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 Eres un borracho E imprudente, hermano Porque eso no se hace A la firme, pero hermano Mi tío cuando maneja borracho Hasta direccional pone Hermano, un chumaje Si tienes complejo de Pedro Cuando toma Oye, chiquita, borracho Oye, no estoy borracho Oye, estás borracho, ¿no? Oye, no estoy borracho Oye, estás borracho Oye, no estoy borracho Estoy borracho Eres un borracho Si le pidas a tus hijos cuando llegas a tu casa Y tú te escondes debajo de la cama Porque tú no te sacas la mierda Si eres hombre y se te sale helado homosexual Cada vez que tomas Mamá, tú eres mi causa, peculchazo Vale, te quiero como Mierda, bo Dame un beso Un beso de hombre, pego Un beso de hombre, bo Pero sin tocarme los huevos Porque la otra vez sí me encomoé un poquito, pe Chuché, me vas a tocar los huevos, pe Así no, pego Eres un borracho Si eres mujer y pides beso de tres Oye, amiga Ay, maricona Ay, qué zorra que son Ya, ya, ok, ok Beso de tres, ya Beso de tres ¿Qué está pasando, doctor? Eres una borracha Cuando tienes complejo de secuestrador Oh, ponme la chicharra, pecausas Eh, amiga Vamos ¿Cómo que? Oh, tú sígueme nomás, oh Eres un borracho acosador, hermano Viola Si tienes complejo de Fiona De día soy una Pero de noche otra Esa será tu apariencia Desde el primer Eres un borracho, pero hermano También aplica para mujeres, ¿no? Tremenda bellacas escondidas dentro Si tienes complejo de la madrastra De Blancanieves Y hablas con el espejo Espejito, espejito ¿Quién es el más guapo? Dios mío Ya, escúchame, escúchame Escúchame Vamos a salir a la discoteca Vamos a pecar a la youtuber de frente, hermano A mí ya Pa' callar Ya, hermano Ya, estás muy borracho Si tu pata no quiere tomar Y le dices Cabro Por el simple hecho De que no quiere tomar O chupa, papi ¿Qué? ¿No vas a chupar? Puta madre O sea, no vas a tomar Puta madre Si te gusta el pito Dime, pero hermano Me gusta el pito Yo no estoy al trago Eres un borracho Y homofóbico, hermano Porque si le gusta el pito Le gusta el pito Pues hermano Que no vamos a aceptar Ningún acto de discriminación Si tildas a lo demás De ignorante Por no conocer Sobre tu persona Oye, ¿tú sabes quién soy yo? No sabes, pi Vas a saber Eres un borracho Aqueroso Hermano Chiquihuelo Igual Si sabes La diferente forma De destapar una botella Papi, eres un borracho Eres un borracho Cuando te entregan Tus análisis médicos Y lo primero Que le dices al doctor Es Señor Chiquihuelo ¿Qué tal, Doc? Si, sus exámenes De próstata No son muy alentadores Yo le recomiendo Que tome Mitrolombus De 500 miligramos Dos veces Pero, Doc Una pregunta Normal vos podés chupar O sea, tomame mi chela Porque tampoco es que la chela Vaya a entrar por el culo Tampoco O sea, mi próstata Va a estar ahí Eres un borracho Si en la cuarentena Comienzas a tener Alucinaciones ¿Qué pasa, jefe? Alculímetro No, no ¿Dónde voy a soplar? Yo le puedo contagiar De COVID-19 No puedo soplar Eres un borracho, hermano Un borracho Es que el alcohol Papá, no Y si no te identificaste Con ninguna Pues es porque eres Un sanazo Payaso Espero que te haya gustado El video Si te gustó el video Pues compártelo Con tus amigos Que son borrachos Al pollazo Que no aguanta En una botella Compártelo Peor en su muro Dale like al video Porque así Tú me ayudarías Un montón Comenta también Aquí abajo Qué otra señal Tienes para identificar A un borracho Y conmigo será Hasta el próximo video Y los sketch Voy pronto Hasta que se acabe La cuarentena ¿No? Así que ya saben Sígueme en Instagram Como chiquihilo Porque ahí te voy a poner Al día Atento hermano Y también en TikTok Como chiquihilo Yt Sí, sí Soy tiktoker ahora Al parecer Me gusta el pito No, aparece Que me gusta el pito Así que aquí les dejo Mi Instagram Ahí se van a enterar Todos se enteran Ahí hermano Ya saben Sígueme Dale like Compártelo Y suscríbete Al canal Júbense hermanos Chiao Y ahí está Lito